Recojan los vidrios Desde Bucaramanga, la ciudad bonita Metelo de una DJ Tienen la boquita Al máximo Y nuevamente La super vida Con mucho sabor Tienen la boquita Linda de una rosa Yo me iré buscando Los besos de tu boca Tienen la boquita Linda de una rosa Yo me iré buscando Los besos de tu boca Tienen la estrellita Que iluminan mi camino Por eso te pido Nunca, nunca me abandones Tienen la estrellita Que iluminan mi camino Por eso te pido Nunca, nunca me abandones Oye Cumbia Cumbia Anda Con mucho sabor Oye Ramírez Tienen la boquita Linda de una rosa Yo me iré buscando Los besos de tu boca Tienen la boquita Linda de una rosa Yo me iré buscando Los besos de tu boca Tienen la estrellita Que iluminan mi camino Por eso te pido Nunca, nunca me abandones Tienen la estrellita Que iluminan mi camino Por eso te pido Nunca, nunca me abandones Oye Quiero la sonrisa Quiero la sonrisa de tu boca La alegría interna De tomarte corazón Quiero la sonrisa de tu boca La alegría interna De tomarte corazón Anda Con mucho sabor Oye Ramírez Llegó la hora De decir adiós Es hora de marcharnos Tenemos que ahorrar energía Para la próxima rumba Los queremos mucho Sayonara Goodbye Arriba de noche Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj